Decíamos hace un ratito que la guerra narco ha desatado también una investigación que puede terminar con más jefes policiales y policías en actividad detenidos implicados en una red de corrupción policial. Esto era un secreto a voces en todos los vecinos especialmente, que denunciaban a veces la existencia de búnker de droga y cuando la policía llegaba a allanar por orden judicial se encontraban con que estaba vacío. Esto ha ocurrido en muchas oportunidades vacío de, por ejemplo, de la droga que se almacenaba en el lugar. Esto sucedía también en allanamientos que se habían previsto con anterioridad. Bueno, se descubrió el viernes a un suboficial de la policía que trabajaba en la división de delitos complejos que estaba implicado en estos operativos, en esta red de corrupción y puede haber más. Estamos en comunicación directa desde Santa Fe con el procurador general, el jefe de los fiscales, el doctor Barragui Regis, en la voz. Y la pregunta es muy puntual, doctor Barragui Regis, a raíz de estas novedades que han surgido durante el fin de semana en Rosario con estas investigaciones. Estamos en la punta del iceberg, ¿realmente puede haber una gran connivencia policial en la guerra narco que se está desatando en el sur provincial? Buen día. Buenos días, buenos días a todos, allá en Rosario también. Bueno, estamos conformando a partir del lunes de la semana pasada un equipo de trabajo tratando de hacer un esfuerzo mancomunado también con las jurisdicciones, es decir, con los jueces y de alguna manera también con la inteligencia policial, con análisis criminal que nosotros hemos solicitado que sea compartido para tratar de que estas investigaciones obviamente no se frustren. ¿Y cuáles son las instrucciones básicas? ¿A qué apunta la decisión de la Procaduría de involucrarse en el tema? Bueno, dos cosas. Fue la instrucción que después el doctor Camporini el martes especificó. En primer lugar, necesitamos compartir información, dado que si los fiscales se van a mover, si los fiscales tienen que también ser proactivos y de alguna manera iniciar o mostrar cómo va a ser el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en donde ellos van a tener exclusivamente la acusación o y compartida la investigación con los jueces de instrucción, los fiscales tienen que saber moverse en el terreno, tienen que saber con qué se enfrentan. Yo, para hacerlo muy gráfico, ellos tienen que saber si están jugando un partido de fútbol, un partido de básquet y cuál es el adversario que tienen que esperar. No puede ser entonces que, suponiéndose que se juegue un partido 11 contra 11, de golpe se encuentren con un árbitro vendido, con un referí que no da garantías y que el otro equipo en lugar de ser 11 son 25 recargados. Digamos, es decir, que de golpe aparecen con cualquier otro tipo de actitud antideportiva. Entonces, me parece que para poder manejarse en el terreno, los fiscales tienen que estar sabiendo cuál es la información con que se cuenta. No hay que olvidarse que la placenta, como decía el doctor Falisto con una conferencia reciente sobre la creación de la policía judicial del sistema, hoy por hoy es la actividad preventora. Entonces, si la placenta alimenta mal, las investigaciones no van a llegar a buen camino. Y en segundo lugar, tratar de centralizar en una unidad de fiscales a fines de que las causas no se fragmenten, a veces necesariamente y otras artificialmente. Ahora, ¿cómo se logra eso, doctor Barragirre, sabiendo que hay policías involucrados con los que están trabajando en las redes de narcotráfico? Bueno, me parece que esto es parte del análisis de la jurisdicción y del Ministerio Público de saber encontrar la información contable, establecer inclusive, como nosotros habíamos solicitado en su momento, la creación de una dirección de investigaciones dentro del Ministerio Público Fiscal que vaya operando como una especie de protopolicía judicial en cabeza de las fiscalías de NEN, es decir, de las fiscalías de autores desconocidos, en donde, tanto en Santa Fe como en Rosario, hay fiscales muy activos, de muy buena reputación y que saben conducir investigaciones como son el doctor Abertone y el doctor Viena. Hoy, precisamente, fíjense qué casualidad, digamos, es el hermano del doctor Viena, del fiscal Viena, el del doctor Juan Carlos Viena, quien está a cargo del juzgado de instrucción cuarta, el que está, de alguna manera, centralizando todos los procesos investigativos en materia de jurisdicción. Susana, te está escuchando también el doctor Barraguirre. Sí, ¿cómo le va, doctor? Bueno, ya nos saludo. Buen día, Susana. ¿Cómo le va? Bueno, la pregunta tiene que ver con esto que todos suponíamos, que todos sabemos, pero que era, parece, aparentemente tan difícil de identificar, ¿no? La red de corrupción policial que involucró, sorpresivamente, esto sí fue una sorpresa, incluso a un agente que prestaba servicios en la Secretaría de Delitos Complejos, es decir, un policía que dependía de la Secretaría de Delitos Complejos. A la hora de infiltrar, evidentemente, los narcotraficantes saben bien dónde hacerlo. Se habla de jefes policiales involucrados, Barraguirre. ¿Se pueden presumir nuevas detenciones en las próximas horas? Mire, yo quisiera, Susana, en lo posible evitar referencias específicas a estas causas, dado que se están investigando, pero no le quepa duda de que los fiscales van a actuar con todo el rigor de la ley en el caso de que estas informaciones finalmente se verifiquen. Doctor, también se presume, teniendo en cuenta que es tan difícil identificar y hacer un seguimiento de la red de encubrimiento del narcotráfico, ¿se presume que puede haber agentes de la justicia involucrados en esto? No, esto es la primera información que usted me está dando, digamos, de agentes de la justicia, de jueces o fiscales, la primera información que es. No, 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 yo no le estoy dando información, pregunto, pregunto, nada más teniendo en cuenta que puede ocurrir, ¿no? No, obviamente, digamos, puede ocurrir todo, digamos, tratándose de la importancia y del volumen económico que este tipo de redes de criminalidad manejan, pero hasta ahora eso está absolutamente descartado, no tengo por parte de los fiscales de Cámara, del equipo de fiscales, de los fiscales de Nene, no hay ninguna información que esté orientada en ese sentido. Doctor, el otro día en la conferencia de prensa el gobernador decía que la punta de la investigación había sido el asesinato de un narcotraficante en septiembre del año pasado, pero ¿qué influencia tuvo en la causa el asesinato del pájaro cantero, justamente de uno de los referentes de esta familia en el narcotráfico? No, la incidencia, digamos, esto es una causa que se viene investigando desde hace un tiempo y por lo tanto, digamos, acá no hay ningún impacto, es lo mismo que yo explicaba a algún colega suyo el tema de las instrucciones que nosotros habíamos formulado la semana pasada. Lo que sí hay es un avance y una serie de confirmaciones adicionales y entonces hay una coincidencia en el tiempo de lo que puede tomarse como catalizadores algunos hechos nuevos y las instrucciones nuestras han sabido articular en un momento oportuno la investigación de estos delitos. Con esta serie de detenciones, doctor, ¿se puede decir que la banda de los canteros está siendo desarticulada? En principio sí, pero de todas maneras le vuelvo a repetir, esto hay que seguir, Susana, investigándolo. No es la única presencia de esta familia en la ciudad de Rosario y hasta ahora todo lo que estamos haciendo es insuficiente en el sentido de que recién se está comenzando con esta nueva manera de gestionar y reprimir este tipo de actividades ilícitas. Claro, evidentemente ha tenido un particular envión la conformación de las unidades fiscales, ¿no? Esta nueva que han generado a partir de la semana pasada y que permite concentrar la información, como usted decía recién. Claro, la idea es terminar con ciertas fragmentaciones, a veces artificiales, que obviamente los códigos de procedimiento no podían, con la antigüedad que tienen, no podían prever este nuevo tipo de fenómenos de criminalidades en redes y de delitos múltiples. Entonces para tratar de enfrentarnos con eso mínimamente, tenemos que tener también en la jurisdicción y en el Ministerio Público unidades que centralicen información, que centralicen capacidad de decisión y que centralicen también las capacidades operativas del Estado. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias, Zona, a usted por la invitación y por el trato. Hasta luego. Buen día. Buen día. Gisela. Simplemente agradecerles nosotros también al doctor Jorge Barraguirre, que en tempranito estuvo bien temprano aquí en Santa Fe. Volvemos en un ratito. Gracias, hasta luego.